Hace unas semanas pregunté en Twitter lo siguiente Mujeres, ¿qué consejos nos dan a nosotros los hombres para poder ser mejores en nuestras relaciones? Y explotó Llegaron demasiados consejos Había personas un poco enojadas, que se puede entender Pero lo que me gustó de este ejercicio fue Recibir tan buen input, tan buena información de las mujeres Y también que se repetía tanto Así que en este episodio te voy a compartir Los 7 consejos que las mujeres nos recomiendan a los hombres Para que seamos mejores en nuestras relaciones Así que si te interesa saber esto, si eres hombre creo que deberías de estar escuchando esto Y si eres mujer, cuando escuches esto vas a darte cuenta de que Quizá no estás tan sola y piensas lo mismo Así que, bienvenidos a este episodio de Impulso Y bienvenidos a un nuevo episodio de Impulso Y antes de empezar, me gustaría presentarles al patrocinador de este podcast Y es nada más y nada menos que su buen rorro Así que, ¿cómo pueden apoyar al buen rorro? Uno, entrando al canal de Mi Mejor Versión Que te compartimos motivación diaria Y hay más de 14 mil personas Está con ganas Y ahí compartimos las noticias, lo nuevo que viene, los retos y demás ¿Va? Y también, si quieres aprender a tener un sistema para cumplir tus objetivos Y dejar de fallar, puedes escuchar el libro de Cumple tus metas Dentro de Vic Y justo vas a encontrar los links en la descripción de este episodio Hay como una eterna pelea entre hombres y mujeres Donde los hombres estamos mensos, normalmente o comúnmente Y pues, le estamos echando a perder con las mujeres si nos tienen un gran resentimiento Entonces, creo que por eso ha estado como este discurso de hombre contra mujer Cuando yo creo que deberíamos de trabajar en conjunto Para poder así mejorar como sociedad Entonces, hace unos días Pregunté en Twitter de que oigan mujeres ¿Qué nos recomiendan a nosotros los hombres para poder mejorar en nuestras relaciones? Y recibí bastantes comentarios Cuando lo estaba revisando Vi que muchos se repetían Vi que muchos tenían que ver Vi que muchos estaban likeados Vi que muchos eran también hate Que se entiende, es normal Pero justo de todos estos comentarios que vi Y recomendaciones, sugerencias y ataques a los hombres Pude centrarlos y resumirlos en 7 consejos Así que aquí, en este episodio, te quiero compartir 7 consejos que nos dan las mujeres a los hombres Hombres, tengan objetivos claros Creo que a nadie le es atractivo a una persona que no tiene objetivos Que no sabes hacia dónde va Así que, a la siguiente vez Que vayas a salir Con una mujer Al menos si en alguna conversación En tercer date Quinto date Pero no Dejes que se pasen años Sino comparte tus objetivos ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Hacia dónde quieres llegar? Dale claridad a la persona Y también, creo que es súper importante Saber cuáles son tus no negociables Yo he estado trabajando mucho en esto Y lo bonito es que cada vez que sales con alguien Pues te vas dando cuenta que sí y que no Pero justo Si no tienes claro ¿Qué es lo que quieres? Si no tienes claro ¿Hacia dónde vas? Y si no tienes claro Tus no negociables Literal La vida Te va a seguir poniendo La misma prueba Para que aprendas Así que Hombres Y bueno Es que este episodio va Tanto para hombres como para mujeres Pero pues nos lo dedicaron a los otros hombres Entonces por eso sí Se los voy a compartir Hombres Tengamos objetivos claros Tengamos Esa Visión de hacia dónde vamos Y poderla compartir Con la persona que tenemos enfrente Segundo consejo Tengamos empatía Hombres Tengamos empatía Y esto se repetía bastante En los comentarios Decían ¿Sabes qué? Es que invalidan nuestras emociones Escúchenos Ténganos empatía Las mujeres sentimos más que ustedes Así que si el hombre ve rojo y verde Pues la mujer ve rojo, vino, verde, verde, mosca O sea la mujer siente más Entonces Bueno Siente más O se permite sentir más El hombre quizá Nos falta un poco más De preparación O de aceptación Que de hecho voy a Es el siguiente consejo Pero lo que voy aquí es Tengamos empatía Hacia las mujeres Hacia nuestra pareja Hacia nuestras amigas Hacia nuestras hermanas Tengamos empatía Pongámonos en los zapatos De la otra persona Y no invalidemos sus emociones Qué fuerte esto, ¿no? Si eres de las personas que dicen Oye, qué exagerada Qué llorona Eso es mentira Mejor Hazte un pasito para atrás Y en vez de luego Lo invalidar Mejor ten empatía Por algo te lo está diciendo Y pregúntale Oye, ¿por qué crees eso? ¿Por qué piensas eso? Qué interesante A ver, platica un poco más No seas alguien Que no Valida las emociones De los demás Sea con tus amigos Sea con tus amigas Tercer consejo Hombres Trabajen su parte emocional Esto era lo que más se repetían Muchas mujeres decían Que oye, es que no tengan miedo A ser sensibles No tengan miedo A mostrarse vulnerables Oiga, no tengan miedo De sanar sus heridas Oiga, no tengan miedo De ir a terapia Y yo puedo entender un poco A esos hombres Que tenemos miedo De hacer todo eso A mí me ha pasado He tenido miedo De ir a terapia He tenido miedo De sanar He tenido miedo De mostrarme vulnerable Porque no es tan sencillo Porque venimos programados Porque así es La parte de que Pues nos educaron ¿Sabes? Pero es posible Si es posible Trabajar nuestra parte emocional Si es posible Mostrarnos vulnerables Si es posible Ir a terapia Si es posible Sanar nuestras heridas Trabaja tu parte emocional No tengas miedo De mostrarte Como eres Tampoco exageres No porque oye Sé vulnerable Y todo el tiempo Te vas a poner a chillar Enfrente de todos Pues no Pero si tienes una máscara Estoica Que nada te pasa Nada te hace daño Quizá Y muy seguramente Te estás reprimiendo Se te van acumulando Se te van acumulando Esas emociones Entonces Sácalo hermano Puedes ir a terapia Y si no te animas A ir a terapia Mira Una manera muy fácil De trabajar tus emociones Es hacer journaling Escribe en un diario Y no No solamente para mujeres También es para hombres Genios Los más genios De la humanidad Han escrito diarios Así que ¿Por qué tú no escribirías? Cuarto consejo Hombres Tengan comunicación asertiva Uy Qué buen consejo Decenas de mujeres Comentaron esto Hombres Sepan expresarse Hombres Tengan las conversaciones Incómodas Hombres Afronten los conflictos No le huyan Como si fueran Unos niños chiquitos Hombres Aprendan a escuchar Sin querer brindar soluciones Qué fuerte ¿No? Qué fuerte Que esto sea Lo que más nos están pidiendo Tener comunicación asertiva El poder comunicarnos Con la otra persona Que tenemos enfrente El poder Decir lo que sentimos Y lo que pensamos Sin faltarle el respeto A la persona Que tenemos enfrente Esa es la comunicación asertiva Poder decir Si algo te incomoda Poder decir Si algo No te parece Pero sin levantar la voz Así que hombres Trabajemos esta parte Y cuando estemos teniendo Ese proceso de comunicación Pues sí Vienen momentos incómodos Donde sabes que quizá Tú no tienes la razón Sé humilde Y ábrete A cambiar de opinión No podemos creer Que siempre tenemos la razón Sería demasiado soberbio Pensar eso Así que hay que trabajar En nuestra comunicación asertiva Y spoiler Tú que estás Escuchando esto Siguiente episodio Del podcast Siguiente lunes Trata la comunicación asertiva Ahí te voy a compartir consejos Para poderlo hacer Así que para que Le piques Cinco o tres al podcast Y te inscribas Y te pongas Como seguidor Ahí en Spotify También en YouTube Me estoy rifando O sea No se es gacha No se es gacho Y siguiente lunes Vamos a hablar De la comunicación asertiva Así que bueno Hombres Mujeres En general Personas Todos Debemos de trabajar En nuestra comunicación asertiva En poder confrontar Los conflictos En poder tener Las conversaciones incómodas En no querer Brindar soluciones Luego luego Y saber Escuchar Hombres Tengan responsabilidad Afectiva Y ojo Es difícil Es complicado De que oye Si ya no te sientes De cierta manera En una relación Pues ten la responsabilidad De decirle a la otra persona Oye sabes que Ya no me gustas Ya no quiero salir contigo Oye ya no me parece Por esto Esto y esto Creo que va muy ligada De la comunicación asertiva Hija es que El ghosting mata Y si no vamos a decir Cómo sentimos Y cómo nos pensamos Si no tenemos Esa responsabilidad efectiva Vamos a seguir dañando Todas nuestras relaciones No nada más la de pareja Sino con nuestras amistades Hasta con nuestra familia Oye Faltas el respeto a alguien Y no tienes esa responsabilidad De decir Oye perdón Por haberte hecho daño No quería hacer eso Tengamos la valentía Tengamos la responsabilidad De preocuparnos Por cómo se sienten Los demás O sea no Pensemos que Podemos ir por el mundo Lastimando a las personas Así Así no más Dice que Ah te lastimo Y me voy Pero O sea tristemente Así funciona No Pero podemos cambiar eso Tú que estás escuchando esto Tú que estás viendo esto Tú que le puedes compartir esto A un amigo A una amiga Créeme Lo podemos ir cambiando Poco a poco O sea El efecto que podemos tener Con las redes sociales Es exponencial Si creo Que puede haber un mundo En donde más personas Tengan responsabilidad efectiva Tanto de hombres a mujeres Como de mujeres a hombres Sexto consejo Hombres Hagamos equipo Hagamos equipo Y esto me encantó Decía un comentario De una chava que decía Oye No tengan miedo de nosotras Más bien aprendan de nosotras Nosotras Felices de enseñarles A las cosas que ustedes no saben Y nosotras felices De aprender también de ustedes Hay que hacer equipo Hay que Hacer esto juntos No pensar que la otra persona Es mi enemiga No pensar que la otra persona Me va a hacer daño Al contrario Sino abrirnos A cooperar A hacer sinergia Literal A complementarnos A complementarnos Porque eso Es lo bonito De ser hombre y ser mujer Las mujeres tienen ciertas habilidades Los hombres Tienen ciertas habilidades Tenemos ciertos dones Ciertos talentos Que si los juntamos Explota Hagamos equipo No tengamos miedo A que si oye Es más talentosa O puede que gane más No, no, no Quítate ese ego De querer ser el más chingón Y mejor Ponte la camiseta Y decir ¿Cómo puedo hacer más equipo? Con mi pareja Con mis amigas Con mis amigos Y por último El séptimo consejo Y este me encantó Porque tenía bastantes likes Es que decía Hombres Sean hombres Hombres sean caballeros Hombres sean masculinos Hombres Busquen poner a Dios En su vida Busquen poner a Dios Primero Y dije Wow Que fuerte esto Ser un verdadero hombre ¿Qué vendría siendo? Ser un verdadero hombre Pues no es estar fuerte Para dañar Sino es estar fuerte Para cuidar No, es ser inteligente No para creerte superior Sino es ser inteligente Para buscar el bien común Es poder trabajar Tu disciplina Para poder Cuidarte a ti Y así cuidar a los demás Entonces me encanta esto Que literal Las mujeres Nos están pidiendo Que seamos hombres Pero hombres de verdad Hombres valientes Hombres que luchan Hombres constantes No, hombres cobardes No, hombres que se presenta Una dificultad Y te escapas Y te vas No, hombres que se te aparece Algo en el camino Un obstáculo Una adversidad Y dejas la toalla No, un hombre de verdad Es alguien que llega a lo difícil Y ve cómo lo resuelve Un hombre de verdad Es alguien que llega Algo en el camino Un obstáculo Una adversidad Una situación complicada Y ve cómo lo resuelve Pero no lo resuelve solo Esa es la diferencia Un hombre de verdad Es alguien que pide ayuda Que le pide ayuda A Dios Que le pide ayuda A su pareja Que le pide ayuda A sus amigos Eso no es signo De debilidad Es signo de fortaleza Así que aquí tienen Siete consejos Para poder ser mejores hombres En nuestras relaciones Que tengamos objetivos claros Que seamos emocionales Que no le tengamos miedo A ir a terapia Que trabajemos En nuestra comunicación asertiva Que digamos Lo que pensamos Y lo que sentimos También Que trabajemos En nuestra responsabilidad Afectiva No quieras ir por la vida Dañando a los demás Sin que nadie te pase Toma responsabilidad De cómo haces sentir A las otras personas Hombres Que hagamos equipo Y por último Que seamos hombres De verdad Comparte este episodio Si crees que A alguien le puede servir Dale like Al canal Suscríbete Coméntanos aquí abajito Cuál fue tu consejo favorito Y me gustaría lanzar Esta pregunta Allá afuera Ok Las mujeres ya nos preguntaron algo Ya Nos dijeron algo Ya nos aconsejaron Muchas cosas Hombres ¿Ustedes qué le aconsejan A las mujeres Para que sean mejor En sus relaciones? Vamos a ver Comenta aquí abajito En Youtube Si estás escuchando esto Vete a Youtube Y comenta ahí en el episodio ¿Va? Y vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué consejos Dan los hombres a las mujeres Y bueno Nos vemos en el siguiente episodio Ya se la saben Cómo mejorar mi comunicación asertiva Eso lo vamos a ver En el siguiente Monologue El del lunes 28 Lunes 28 de febrero ¿Va? Cómo mejorar tu comunicación asertiva Ahí nos vemos Mi gente bonita Les mando un muy fuerte abrazo Y un besito ahí Cerquita de su corazón Nos vemos En el siguiente episodio ¡Adiós!